En la conferencia que se va a dar mañana, acá en la Curia, en el Salón Nicolás Videla del Pino, vamos a abordar la obra y la vida del doctor Bernardo Frías. Abogado, salteño, docente, profesor de la Escuela Normal del Colegio Nacional de Salta, pero abogado que fue designado en 1899 por el gobierno de la provincia para estudiar temas relacionados a conflictos limítrofes. En ese caso, el doctor Frías se abocó a examinar una frondosísima documentación que lo lleva, además de resolver el tema que lo ocupaba por la designación gubernamental, lo lleva también, a su vez, a investigar este tema tan interesante como es la historia. Él ha descubierto que había muchísimo material para escribir la historia del general Güemes y a eso se consagra durante prácticamente toda su vida, logrando así hacer una obra extensísima, la obra más monumental que hay sobre Güemes, y poner de relieve a este personaje que es local, pero llevarlo a un plano nacional. Porque hasta ese entonces, habían historias argentinas escritas, pero las historias argentinas tenían una visión nacional, una visión desde el puerto, una visión solamente reducida a un plano menor. Entonces, el mérito del doctor Frías es esto de poner de relieve a nuestro Martín Miguel de Güemes. Por eso la conferencia se intitula Descubridor de Güemes. ¿Los salteños tienen conocimiento de quién es el doctor Bernardo? Bueno, espero que lo tengan y espero que se acerquen a conocerlo. Porque además ha sido docente de instrucción cívica y de historia en estos colegios que ya mencioné. Además, es poeta porque en su juventud compuso algún libro de poesías. Y además ha rescatado una cantidad de cosas que él dice que no podían entrar en la historia grande. Todos estos acontecimientos, todos estos hechos que él ha logrado confrontar en los documentos, los deja para otro texto, para otros textos, que él los llama tradiciones históricas. ¡Gracias!